Hola amigos de YouTube, yo soy Irritato Chuck Wayne y hoy venimos con análisis al Sukhummus de Inorrey, así que comencemos. Bueno, este Sukhummus es un dinosaurio dinosaurio del tipo agua y sus colores son verde claro con unas manchas en espalda, verde oscuro y una crestica en la cabeza de color azul. Este dinosaurio por tamaño, o sea, por tamaño pequeño. Este dinosaurio apareció en un capítulo basado en Mónaco y como fue el único dinosaurio que no tuvo una carta de movimiento del tipo agua, si le hubieran implementado un movimiento de agua que, bueno, por lo que yo pienso, por mi parte, hubiera sido onda de choque para obviamente poder ver cómo efectuaba este movimiento o el movimiento vórtice de agua o acualático. Este Sukhummus comenzó a rondar por los alrededores de Mónaco hasta llegar a un, por así decirlo, a un acuario en donde las personas, bueno, era como un tipo centro comercial que en su interior tenía un acuario y este dinosaurio se metió en en el océano y obviamente a comerse los pescados que o los que hubiera ahí y las personas se asustaron cuando vieron pasar a al enorme reptil por la, por la parte de atrás del vidrio por donde se encontraban los peces. El dinosaurio cuando obviamente estaba asustando a las personas porque andaba suelto, Az invocó al carnotauro para que peleara con él, o sea, para obviamente volverlo a transformar en carta y la pandilla alfa cuando vio que el carnotauro iba a travesar el suco mismo sin buscar una espini, lo cual obviamente en una escena tipo rápido y furioso fue una de las escenas como más épicas cuando estaban corriendo los tres dinosaurios cuando al doblar una curva el suco mismo dobla la curva bien, el carnotauro la dobla también pero se resbala un poquito y espini como espini es más grande y un poco más pesado para no dar la curva completa se brinco o se voló un pedazo o se lo asaltó para obviamente poderlo alcanzar. El espinosaurio estuvo a punto de enfrentarse con el suco mismo pero ya que el carnotauro por así decirlo evitó que el espinosaurus lo convirtiera en carta, primero tuvo que enfrentarse a espini para obviamente alejarlo del suco mismo para evitar que éste se le escapara y cuando Az derrotó a espini el suco mismo embistió a Az como si de un carro que embiste a una vaca se tratara. En este caso el suco mismo dio una gran batalla con el carnotauro hasta se vio que dio un salto tipo ninja que ya estaba como a punto de vencerlo cuando al final de la batalla el suco mismo agarra a Az por el cuello pero le tira una patada lo cual obviamente Az con el movimiento de ciclón logra hacia que el suco mismo se convierta en carta y por finmente se ha derrotado. Bueno aquí como pueden ver aquí se ve al suco mismo comiendo pescado. Además de eso este suco mismo tiene una versión alterada que es una versión alfa que se ve solamente en los juegos de arcade. Si este dinosaurio hubiera sido vencido por espini obviamente la pandilla alfa hubiera conseguido a este dinosaurio y al doctor Z lo hubiera convertido en el dinosaurio alfa que pueden ver aquí en pantalla. Bueno acá pueden ver las dos formas que tiene el suco mimos su versión normal o el color verde y el color alfa que ven ahí. En mi opinión pienso que si hubieran habido algunos algunas escenas o algunos cortos en donde se hubiera mostrado que hubiera pasado si ciertos dinosaurios hubieran sido capturados por la pandilla alfa y el doctor Z los hubiera convertido en los dinosaurios que se pueden encontrar en Google para obviamente poderlos ver y como los hubieran podido controlar para futuras peleas que tuvieran de pronto con el equipo D o con los piratas espaciales. Aunque bueno eso por mi parte o por mi opinión es lo que yo hubiera querido que pasara también en la serie. Aquí como pueden ver esta es su carta original y aquí último pueden ver este suco mimos en una laguna lo cual obviamente o en un río que puede pescar ahí mismo. Bueno este ha sido el análisis de suco mimos espero que les haya gustado bueno chau chau.